Nos vamos hacia Estados Unidos, justamente en el estado de Florida, donde el huracán Ian ha tocado tierra a eso de las 3 de la tarde. Estamos viendo estas imágenes en directo. Tenemos la misma hora en este momento con Florida. Y ustedes están viendo cómo está azotando este huracán de categoría 4 con 250 kilómetros por hora. Ha provocado un fenómeno realmente que para nosotros puede ser nuevo. Se está hablando de una marejada ciclónica, porque esta mañana, muy temprano, este poderoso huracán con vientos y fuertes lluvias ha causado un fenómeno. ¿Qué haciendo? Haciendo desaparecer el agua del océano, especialmente en la bahía de Tampa y de otras zonas, justo antes de tocar tierra. Esas partes, el agua desapareció, pero ahora se está inundando. Hay lluvias tremendas, no solamente lluvias. Se dice que incluso los vientos del huracán estarían yendo en una determinada dirección con los 250 kilómetros por hora, pero que dentro de unas pocas horas va a dar vuelta hacia el otro lado. ¿Se imaginan ustedes el efecto que va a causar aquello? Es un poco difícil de poder pensar, pero por lo menos van a ser unas dos horas de terror que van a vivir los ciudadanos. Y algo que también se está temiendo es que en las próximas horas este huracán pueda dirigirse incluso a ciudades ya urbanas como Orlando, donde se encuentren incluso los parques de diversión. Habrá que ver qué es lo que dicen después para más adelante allá el Centro Nacional de Huracanes, que está siguiendo completamente por dónde está yendo este huracán, que ya ayer había causado tremendos daños en Cuba y justamente desde esta madrugada por lo menos un millón de personas han quedado sin energía eléctrica en la Florida.